Varios temas, Hugo, ya te pregunto por la gran transmisión que tenemos prevista para este domingo. Quiero saber también en qué estado está el piso, porque hubo alguna apurada de por medio y quiero saber hasta dónde repercute o puede repercutir esto. Ya te pregunto, pero lo sumo también a Diego. Diego, ¿cuánto significa para el hincha de Cipolletti, para el jugador, para el dirigente, para la ciudad, volver a la visera? La verdad, Daro, que significa muchísimo. Hay que tener en cuenta que el hincha de Cipolletti ya hacía mucho tiempo que deseaba ver a su estadio con césped natural y además, Daro, el condimento de tantos meses, ¿no? Claro. 18 meses sin jugar en la visera de cemento. El último partido fue el 10 de marzo del 2020, derrota 3 a 2 ante de San Sinena. Así lo apuntaba nuestro compañero Joaquín Sánchez en la nota que escribió en el día de hoy en mejorinformado.com barra deportes. Así que muchos condimentos que se suman, Daro, la vuelta al césped natural, tantos meses lejos de la casa, ¿no? Alvinegra y este presente de Cipolletti. Un Cipolletti que está tercero en la tabla de posiciones, que quizás no viene cosechando los mejores resultados, pero que de alguna manera todavía ilusiona al hincha de Cipolletti. Un hincha de Cipolletti que en los últimos años estaba acostumbrado a ver el equipo peleando de mitad de tabla para abajo y que afortunadamente hoy lo puede ver en el tercer puesto de esta zona 1 del torneo Federal A. Está muy bien lo que decís. A ver, Hugo, varias cuestiones. Vamos a la primera. Cipolletti mostró casi mejores versiones en reductos algo más amplios que los que ofrece la visera. Y por otro lado, reparamos en un detalle que vos bien venís marcando hace algunas semanas en cuanto casi algún apuro de por medio a poder tener el piso de la visera, no en las condiciones que la empresa o las empresas, no sé si la anterior o esta, tenían prevista para la reinauguración. Vamos por la primera. ¿Qué tipo de reducto le conviene más al alvinegro? Le conviene un reducto más amplio, Daro. Pero hay que ver cómo quedó la visera porque se han modificado, me parece, las dimensiones del estadio. Se ha agrandado, se han tirado un par de alambres y me parece que ha quedado más grande. Cipolletti siempre fue una cancha chica, casi cuadrada fue la cancha de Cipolletti. Y alguna vez Ernesto Porti, cuando se llama la transmisión en otra radio, en un Cipolletti instituto, dijo que el saque de Arco era en centro. Claro, claro, claro. El tema, como dijo alguna vez Domingo Perini, el tema es lo que le ponía arriba del césped, no lo que ponía abajo. Y sí. Lo que ponía arriba de los botines, no abajo de los botines. Eso es cierto, 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 cierto. Dicen lo de la empresa que está 70%. Uno mira el cielo hoy y se preocuparía porque está nublado con amenaza de lluvia. Lo peor que le puede pasar a Cipolletti es que llueva estos días para enfrentar a este partido. Que esté blandito y que se haga un desastre. Totalmente. Después de esta inversión. Totalmente, totalmente. Pero bueno, los tiempos apremian, digo, los tiempos económicos, porque ir a Centenario significan una erogación de dinero. Políticos. Los tiempos políticos, estamos a días de las PASO. Entonces, el gobernador, el intendente, el senador tiene la foto, tiene la foto con la inauguración, porque el gobierno de Río Negro puso casi 10 millones de pesos para esa inversión. Entonces, es un combo que tiene que ver a los dirigentes. En ese medio está el plantel y hay un partido de fútbol, como vos bien decías, con Ciudad de Bolívar, el equipo de Tineri. Que tiene como una característica enorme. No jugó un partido de liga y jugó el Federal A, ¿no? Claro, eso es increíble. Eso es increíble. Pero bueno, es lo que no nos cansamos de decir pasa con este certamen de ascenso en los últimos años, no es de ahora. Hugo, vamos dándole paso final al despacho. ¿Qué transmisión tenés pensada para este próximo domingo con todo el soporte, por supuesto, del grupo Prima Multimedio, del equipo de Doritos Zarado? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo viene la mano para el domingo? Arrancamos a las 2 de la tarde por AM550, por la 90.7, como vos bien decías, del grupo Prima Multimedio. Arrancamos con una gran previa, con muchas voces. Tiene muchos ex-tipoléticos, Olívar, ¿sabías? Luciano Vázquez, Isair, Troncoso, que jugó aquí en la zona de varios equipos. Claro. Con la gente que trabajó para el césped. Y después nos enganchamos cerca, veremos, ¿no? Mañana lo vamos a definir en la reunión de trabajo, en la previa, ¿qué hora? Sí. Porque el streaming arranca muy temprano y por Canal 24.7, estará la previa también y después desde las 2 de la tarde, relato por AM550, 97, relato por 24.7 y a través, con la imagen del partido Chipolet y con Ciudad de Bolívar. Por supuesto, Hugo. Claro que sí, el agradecimiento también infinito, lo decía, al comienzo de la emisión, a las autoridades, ¿no? De la institución albinera por confiar también en nuestro equipo de trabajo, en nuestro medio para poder llevar las alternativas del cotejo que seguramente va a ser visualizado por muchísimos simpatizantes e hinchas del fútbol este fin de semana. Amigo querido, un abrazo grande. La seguimos, por supuesto, mañana con la charla. Un abrazo, Daro. Un abrazo a Diego, a Pablo, a la Negra Sambuesa. Nos encontramos el domingo 2 de la tarde con Chipolet y Bolívar. Hasta ese momento, chau, chau. Hasta ahí Hugo Alejandro Bamaolo. ¿Cómo saben este bloque de Chipoleti?